Bueno, vamos a ver un clásico entre Brasil y Argentina, que vamos a ver en un estadio de Argentina, de Brasil, clásico de Brasil-Argentina. Vamos a ver las alineaciones. Para cada clásico. Saludos para todos. Si en algo existe rivalidad entre Argentina y Brasil en el fútbol, comparten frontera, comparten linaje futbolístico, pero cada uno siempre quiere ganarle a su tradicional y rival clásico. El Beira Río, estadio ubicado en la sureña ciudad brasileña de Porto Alegre, un auténtico coloso. Esto es apasionante. Siempre lo ha sido. Un juego que tiene repercusiones sin importar lo que digan los demás. Por mi parte, no creo que por el simple hecho de que no haya nada en juego, un partido pueda perder su emoción. Y menos cuando se trata de Rafael Vega. Eso estuvo bastante bien. Supo analizar la situación y se puso justo en donde tenía que estar. listo. El play de Paul pero mira qué jugada tan maravillosa sí qué gran remate pareciera que le dijo al portero que conviene tratar de adivinar porque no te va a dar tiempo ni de pensar tienen todo lo que querían el primer gol era de esperarse que esto cambiara por completo las sensaciones en el partido será interesante ver la reacción que provocará y va para adelante el cañonazo despeja sin demora así que el único gol del partido marcó la diferencia 1 a 0 el marcador brasil se encontró con un callejón sin salida podrá orquestar un contraataque se va abriendo paso quiere superar a la defensa apunta el pase hacia adelante guillermen arana marquinhos rafael veiga atraviesa por aquí y y mucha presión un buen disparo y su buen contacto con la pelota pero con un poquito más de precisión estaremos hablando de un golazo son neymar la juega en corto un golpe tan artero bueno creo que está sorprendido de cómo se las arregló para no dar en el blanco parecía tan seguro de que iba a entrar argentina puede darse el lujo de sólo dejar que corra el reloj parece una jugada de peligro metió el disparo y la pelota fue muy desviada cuando mismo para definir vamos a presionar, vamos a presionar ahí Danilo hacia adelante la pelota traspasó la línea el árbitro consulta su cronómetro Molina y ahora la tiene Messi no más al descanso ha dicho el árbitro una primera parte con pocos sobresaltos en lo que solamente un momento significativo sin duda está siendo un partido muy competido en lo particular señor Martinoli su actuación me ha gustado muchísimo y estoy seguro que a sus aficionados también los jugadores estarán muy contentos por el resultado la cuestión es si podrá mantener esta ventaja 45 minutos más digan lo que digan este es un partido que está muy a la altura de las expectativas que se tenían una pasión intensa no estamos roja roja le muestra la tarjeta amarilla rafael veiga metió la pierna con todo paredes le hizo falta al jugador roja roja pudo ser tarjeta pero el referee decidió amonestarlo solamente de palabra está pidiendo a gritos que lo saquen señor Martinoli va pegando mordiscos por doquier y solo hay un gol de por medio que podría voltear este partido cuidado que esta es muy buena atención con esta Martiño esta vez logra despejarla Acuña allí la recibe no la tengo 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 la que pudo haber sido vaya barrida salvadora señor Martinoli no es lo mejor cuando llevas todas las de perder el tipo tomó una decisión es una muy buena oportunidad para contraatacar Gabriel Magallanes todavía queda mucho fútbol en este partido van a tener que atacar si no quieren que les volteen el marcador ¡Ah! ¡Y es una falta! ¡Balón balón! No, no va a llegar esa bola Argentina está en posición de enviar a alguien a la banca si surge la necesidad De Paul Demasiado para él Arremete hacia adelante Parece que no estaba de humor para correr riesgos Sirve un buen pase Ah, qué brazo Han dado un paso gigante para ganar el encuentro Una exquisitez de jugada, la hizo solito Pensó rápido y corrió rápido Los defensores nunca, pero nunca se le pudieron acercar Camisa de la fe Se le espera, se va a pasar derecho Pero no, se le la toca Brasil aprovecha que se ha interrumpido el juego para utilizar su primera ventana de cambios Realmente este futbolista iba cada minuto a menos Así que el entrenador tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios El encuentro está 2 a 0 Con eso el juego está prácticamente cerrado Siempre y cuando puedan resistir la tentación de volverse complacientes Guillermo Arana decide ir largo Buscó el espacio La cruz al centro Vuelve a intentarlo No Golazo Gol Esta es la gloria del futbol Va a votarla La verdad La pelota no la pudo haber colocado mejor Con qué maestría lo hizo Parece que ya lo había hecho un millón de veces Y el cambio ya hizo de las suyas Por favor, apenas tocó la pelota Y ya la mandó al fondo a la portería Increíble Uff, qué salvaje Por un momento todos aguantaron la respiración No se la quieren jugar y se está acabando el partido A muchos aficionados no les va a parecer lo que voy a decir Pero es lo que deben hacer Hay que retener el balón Vaya, jala Y suena el silbatazo final El griterío en el estadio es incesante Se ha terminado el encuentro Qué partidazo Qué demostración de fútbol Ambos equipos persiguieron con fuerza su objetivo Lástima por los que se perdieron este gran momento deportivo Argentina Estuvo brillante hoy Mostraron muchas de las cualidades de lucha necesarias En un partido tan importante Como la personalidad La intensidad Y el espíritu de lucha Este fue un resultado que me pareció muy merecido Se ha terminado esta transmisión Buen partido, buen partido Gracias por sus comentarios Doctor García Señor Martinoli El gusto es mío Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.